Y hablar específicamente sobre la teorización de la muerte es un poco amplio. Es entender que comencemos con la premisa desde que nacemos, comenzamos una carrera hacia, por así decirlo, un destino final que es la muerte. Y que muchas culturas lo han entendido y lo han tratado de perpetuar en diferentes formas. Debemos tener en cuenta que la fotografía llega en Perú en mayo de 1841. No es la fotografía que nosotros conocemos, sino era la guerrotita. Eran unas planchas de podres que eran sensibilizadas químicamente para posteriormente hacer las tomas reflectivas. Otro viajero, que fue Bruning también, en la parte norte del Perú, hace una serie de registros de imágenes, ya sea de la vida, costumbre social. Y en este caso, un retrato de un padre, la hija y la esposa fallecida. Ahí tenemos directamente como un registro. Este archivo tan importante está en Alemania. En algunos casos se puede consultar, está en línea. Pero ustedes pueden ver, no directamente una fotografía como se necesariamente podía hacer de estudio, sino son fotografías más que nada de investigación o de registro de lo que era la actividad social o la vida común de la parte norte del Perú. Y en las cuales se puede apreciar, en este caso, al padre con su hijo fallecido y que son parte de unas colecciones particulares. Ahora, ¿por qué tanto este retrato, principalmente el post-morte de niños? La idea es que, lamentablemente, la salud pública en Lima era muy precaria para el siglo XIX. Ya en 1858, Manuel Atanasio Fuentes, en su libro Lima, Estadística General de Lima, nos habla de que había un gran incremento de fallecidos, principalmente, como ustedes pueden ver. O sea, habían más fallecidos que nacidos en 1857. Y bueno, los fotógrafos oficiaban sus servicios de fotografía de muertos en varios diarios. Por ejemplo, en este en especial, en Mercurio, tiene bastante información fotográfica, a diferencia del comercio, pero posiblemente porque sus accesos a cuenta de propaganda, publicidad, eran un poco menos exigentes o de costos que los que daba el comercio. Acá se puede ver, en este caso, el servicio fotográfico a muertos que era promovido por Garro, que fue un fotógrafo francés, cuyo hijo, posiblemente, siguió su trabajo, tanto acá en Lima como en Chile. Es decir, reproducen las fotografías de Manuri junto con Curré. Recordemos que tanto Curré como Manuri eran fotógrafos franceses, de que apuntando o viendo el desarrollo de la era del Guano, en la década del 60, en Lima principalmente, instalan sus estudios y desarrollan una gran actividad fotográfica, principalmente Curré, que es el que llega hasta 1935, que su estudio llega a quedar. Este otro fue también, otro retrato también, que fue, por así decirlo, de aquello que asustaba al público que asistía a la exposición, debido a la expresión. Si ustedes se ven, se dan cuenta, en el rostro de la niña hay como una deshidratación, posiblemente fue producto de fiebre amarilla, algún problema intestinal, relacionado con ella. Y bueno, esa imagen sirvió para inspirar a unos diarios europeos para que sacaran esta imagen de los cuerpos de los Gutiérrez colgados de una de las torres de la carrera de aquí. Por lo cual, obviamente, la presa extranjera decía Zahara, bueno, comentaban de todo, pero sin embargo no se olvidan de que por culpa de esta revolución fue ajusticiado el presidente. Bueno, la pregunta es, ¿las fotos post-mortem siempre es, las personas que salen están muy bien vestidas, están con las criadas, con empleados? Ahora, mi curiosidad es, ¿las fotografías eran para todo el pueblo en general o solo tenían acceso las personas de cierto nivel social? ¿El pueblo, los indigentes, también les tomaban ese tipo de fotografías? Bueno, las fotografías principalmente, hasta lo que era el tarjetivo era elitista. Solamente la gente pudiente de clase, es trato más alto de la sociedad, accedían al tarjetivo. Cuando sucede la fotografía en papel, estamos hablando de tarjeta de visita, tarjeta de lorinete, y hay un más amplio margen de acceso, pero no a las clases más populares, sino clases media, media, alta, baja, y así aproximadamente. Si hay fotografías post-mortem de clases bajas, es porque son posteriores. Estamos hablando ya del siglo XX, en la cual el público ha podido acceder, ya sea a una máquina fotográfica sencilla, que en ese entonces ya había, fotógrafos amanteos que realizaban fotografías o registros, pero acceder a una fotografía de una persona del pueblo, o sea, humilde, post-mortem, de un estudio fotográfico como Currer o Castillo, era un poco muy difícil, según lo que hemos podido hablar. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a lo de por qué es que se dejan de hacer en muchos casos, es justamente lo que acabas de decir, la gente empieza a acceder poco a poco a nuevas formas de fotografía, bueno, ir a los 60, la spoiler, igual acá nosotros tenemos un año, quien aquí no tiene un smartphone, quien no ha tomado una foto hoy día, digamos que poco a poco cuando se puede empezar más accesible al público, la gente empieza a tomar fotografías, ya no solo de esa última imagen que va a tener de la persona, sino que de sus recuerdos, ya se toman fotos de otro tipo de cosas y no se espera hacia el final para dar una fotografía clara, que inicialmente era precisamente para conservar esa última imagen. Entonces, digamos, hay una cita que siempre lo rescato del blog de Juan Luis Orrego, y era la representación del opo-mortem no empieza con la fotografía, pero sí termina con ella, porque es con la ilusión masiva de las fotografías y la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de hacer fotos por miles, es que se deja de lado. Y ahora estamos muy acostumbrados a tener junto a nosotros imágenes de cadáveres, o sea, estamos acostumbrados, en medio nos acostumbrados, siempre y cuando no se trate de un imágenes personales, por ejemplo, que no se trate de una persona de tu entorno. Si es así, uno está completamente a prueba de vales. En cambio, hay autores que serían, como lo que decías, de esas portadas de los diarios chichas, con las imágenes del cadáver y la vida en el costado, que el tabú del siglo XIX era el sexo, y que en el siglo XX el tabú se convirtió en la muerte. O sea, que ya en el siglo XIX la muerte era algo muy común, algo muy cotidiano, en lo que se trataba con mucho cariño, con mucha solemnidad, y que en el siglo XX, más bien es el sexo el que vende el sexo, es lo que está mucho más expuesto, es con lo que se vende, y más bien la muerte es algo que se empieza a dejar de lado para priorizar el cuerpo joven, pelo, todo ese tipo de cosas. Acordando que el texto, quizás algunos lo han leído, de Filipe Allí, sobre la historia de la muerte en Occidente, justamente lo que sucedió en el siglo XIX, se puede entender como parte de ese proceso. Él hace una investigación muy interesante que empieza en la Edad Media, donde dice que la muerte era vista de una forma completamente distinta, porque, por ejemplo, si uno tenía tuberculosis, sabía que iba a morir sí o sí. Tenía todo el tiempo del mundo para poder pensar en el más allá, para reflexionar, para pedir perdón a sus familiares. Entonces la muerte era vista de una forma bastante más romántica, de una forma completamente distinta. Para Filipe Allí, el tabú empieza en el siglo XVII, XVIII. Entonces este fenómeno del siglo XIX se puede enmarcar igual dentro de una suerte de tabú, pero como una suerte de alejar, o sea, como una suerte de perennizar algo que saber que aún quieres mantener, como recuerdo, pero es algo que has querido evitar, es algo que es triste para ti en algún momento. La muerte en la Edad Media era vista de una forma completamente distinta. Y según este autor, el siglo XX, evidentemente, es de un cambio de alimento, de tal forma que hasta ahora la muerte es vista como el fracaso del intento médico por preservar la vida, algo que hace cinco siglos no sucedía. Como digo, una persona que caía enferma sabía que iba a morir sí o sí. Bueno, mi pregunta es muy simple. Como en la costa también a mí, a lo que es la gran élite, en la sierra y en la selva, supongo que también, mi pregunta es, ¿hay fotografías por muerte en la sierra y en la selva? Porque que yo conozca, tengo familiares que han encontrado fotografías en los cementerios que tienen cosas de la sierra. Pues como ya celebran el Día del Muerto, en Pum no he visto dos o tres fotografías por muerte en lo que es las tumbas. Y quería saber si usted tiene que ver un foto registra aparte de eso. Por ejemplo, la fotografía esa que mostré, una de las primeras de Bruni, es de la parte de sierra, si no me equivoco, de la Malleta. Hay también otros fotógrafos, por la parte de Guamán o Ayacucho, si no me equivoco, que también tienen así lo que es fotografía post-mortem, pero netamente ligada a lo que son, por ejemplo, velorios y cosas así. O sea, lo que sucede es que no hay una investigación, o sea, en provincia, de lo que se refiere a los archivos fotográficos, como también no hay un control, un gran control, debido a que todavía no se tiene implementado un sistema nacional de archivos y bibliotecas en lo que es también en el interior del país, para que podamos saber qué es lo que hay, qué es lo que se tiene, para poder indagar o hacer los estudios. Ahora bien, en la selva sí desconocen. Lo que pasa es que en la selva ha sido una frontera límite de lo que es la fotografía. Muy pocos han llegado con una cámara e ingresado a la selva. Está el recuerdo, por ejemplo, del alemán Charles Kroll, que llegó a entrar en muchas partes de la selva, y que lamentablemente a principios del siglo XX fallece a raíz de una flecha en Belenada. Y bueno, otros fotógrafos, hay muy pocos registros, principalmente la parte de la. Gracias.